Acá en Latinoamérica Junto a Daniel Pereira En mi cabeza Estás bailando siempre en mi cabeza Y me besas, me besas, me besas Mira, esa canción es perfecta para dedicarla Esta canción también está nominada a los primos Pepsi Music Estoy súper contento porque tengo ocho nominaciones este año Ha sido el año que he tenido más nominaciones Espero ganarme algo Pero mira, estoy súper contento porque tengo Mira, esta canción en mi cabeza Tiene tres nominaciones como video del año Video urbano del año, canción del año Aquí tengo que agradecerle a Guillermo Figueredo Que es el director de este video A Voxel, quien es el productor que trabajó conmigo esta canción A Sixto, que comparte esta canción conmigo También tengo nominado Dame un beso Que es la canción que tengo con la Superband de Venezuela A quienes les agradezco la gran oportunidad que me dieron De cantar esta canción con ellos Que está nominada canción Fusión Tropical Video Fusión Tropical Que lo hizo Guillermo Figueredo y Rodolfo Blanco Y también estoy nominado como artista Fusión Tropical Y además tengo un par de nominaciones más Que es artista, no, 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 no ¿Artista Urbano? No, 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 vengo con artista Fusión Tropical, exacto Toman en mis redes está toda la información de las nominaciones que tengo Yo también quiero saber cómo suena este tema Dame un beso Sería Dame un beso en la boca Que me lleve a la locura Dame un beso bien despacio Que me robe el corazón Eso Muchas personas se preguntan Cuando vienen unos premios Ustedes ya saben que van a ganar O no se sabe nada No, porque mira La organización Pepsi tiene Tienen Este Muy, muy seriamente organizada El asunto de los premios Tienen una academia principalmente De la cual la academia tiene la mitad Del peso de la votación Para que los artistas Ganen Y la otra mitad está Comandada por los fanáticos Quienes votan de manera online Desde la página www.premiospepsimusic.com Allí pues todas las personas votan Y tienen la mitad de validez Que lo que tienen los jueces Así que es súper difícil Que haya algo extraño allí Sino que hay una academia Que se encarga de eso No, yo mismo lo certifico Porque hace dos años Estuve la dicha Dos, tres años Estuve la dicha De estar ahí animando Una de las categorías Y vi lo estricto Que es la organización Sí, súper, súper estricto Así que Yo creo que nosotros Los músicos venezolanos Salgamos, no salgamos nominados O salgamos no favorecidos En estos premios Tenemos que apoyarlos Son los únicos premios Que quedan en Venezuela Musicales Especializados En cada área Y se premia al jazz A la música clásica A la música urbana Al rock Al pop Al reggae Así que yo creo que Es algo maravilloso Que se siga repitiendo Este tipo de premios En Venezuela Sabes que tú siempre Que vienes para el programa Tocamos un tema Que no hemos tocado hoy Que es el turismo Ok Porque también quería hablar Más de la parte Como que personal Profesional Pero ahora quiero Que hablemos de Turén Turén Mira Turén es mi pueblo Ahí comenzó todo Todo este asunto De la música Pues por mi familia Por mis hermanos Bueno Ahí tengo recuerdos Maravillosamente felices Maravillosamente Productivos Y también tengo Recuerdos tristes Desde la desaparición De mi hermano Y bueno Ha sido Una carga familiar Dura de llevar Pero gracias a Dios Entre todos Lo hemos podido lograr Hemos aprendido A cargar ese bolso pesado Y Turén Es un pueblo hermoso Noble Es el primer granero De Venezuela Y todavía Conservo parte De mi familia Yo pienso que tienes Muchos recuerdos De tu hermano Totalmente Totalmente Mi hermano fue El único hermano Que se dedicó A la música Igual que yo Además Quiero que ahora Pasemos de este tema Familiar Hablar de esos destinos Que has tenido Que has tenido la dicha De recorrer Durante estos años América Latina América Latina Mira tuve la oportunidad De ir hace poco A Dominicana Estuve en Punta Cana En Cap Cana En Santo Domingo Tuve también la oportunidad De estar en Medellín En Barranquilla En Cartagena También Bueno tuve la oportunidad De estar también Bueno En Nueva York Fui hace poco también Y fui a Atlanta también En Miami Bueno siempre estoy allá Pero este Esos son como que Los destinos que he ido Últimamente Este Que bueno He tenido la oportunidad De estar Este año En cualquier momento Voy a estar en España Voy a tener Una serie de shows Por allá Voy a tener composición Así que estoy súper emocionado Nunca he ido a España Así que Va a ser mi Mi gran momento Para comenzar A hacer música allá Yo siento que Actualmente En España Está sucediendo Como un fenómeno Artista que llega a España Su carrera evoluciona muy rápido Es el caso de Lunay Wow Lunay está súper 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 duro allá Y tengo que nombrar Talento venezolano Mi hermano Jerry D Que está rompiendo la dura Yo también allá Yo creo que nosotros Tenemos Tenemos la obligación De buscar De buscar Los caminos De buscar los territorios Los países En donde A lo mejor están esperando Nuestra música Y nosotros nos damos El primer paso Y hasta allá Y por eso es que Quiero tomar la determinación Ya gracias a Dios Tengo una excelente propuesta De excelentes productores Allá en España Así que voy con Inicialmente Con tres conciertos Yo pienso que actualmente Los artistas venezolanos Tienen un honor Y es que País que llegan Se van a encontrar Gente de Venezuela Y pueden llenar Muy rápido Sí, bueno Tenemos la Bueno Digamos que la bendición De que hay muchos Venezolanos En el mundo entero Que aunque no salieron De manera positiva Muchos de ellos Que fue de manera Difícil Para ellos Y para su familia Pero de alguna manera Cuando tenemos La oportunidad de cantar Y tocar en algunos conciertos Pues como que nos encontramos Y decimos Aquí estamos Todos los venezolanos Aquí estamos Para recordar la música Que nos gustaba Cuando estábamos Allí en Venezuela Y siempre ese tipo De conciertos Fuera del país Son muy bonitos ¿Qué mensaje Le darías A todos esos venezolanos Que de repente Están fuera de su tierra Y sueñan con regresar? Pues yo creo Que todo su esfuerzo Va a valer la pena Todo lo que uno haga Por la familia Todo lo que hagamos Por nuestro bienestar Pero sobre todo Por nuestra propia evolución Siempre va a valer la pena Siempre Siempre va Va a tener Una recompensa Mayor Por eso que yo siempre Le digo a las personas Si de repente En algún momento Sientes que el camino Está difícil Que tienes que soportar Muchísimo Tienes que comprender Que forma parte Del proceso Todos los procesos Exitosos Tienen pruebas difíciles Tienen momentos difíciles Y solo los valientes Que se quedan Para luchar Son los que tienen Las grandes recompensas Wow Grandes palabras Juan Miguel Lamentablemente llegamos Al final del programa Pero quiero que des Las redes sociales Y le des una invitación A todas las personas De Latinoamérica Y Europa Que nos sintonizan Para que te sigan A toda la gente Que está super pendiente Del programa Yo soy Juan Miguel Desde Venezuela Mis redes sociales Arroba Juan Miguel Music Mi canal de YouTube También es Juan Miguel Music Para que veas Mi último video Bésame otra vez La página De los premios Pepsi Music Es www.premiospepsimusic.com Puedes votar Desde cualquier parte Del mundo Tengo ocho nominaciones Espero que me apoyes Con eso Y bueno Gracias a ustedes Por estar pendiente De esta entrevista Espero sus comentarios A través de mis redes sociales Y nos vemos pronto Por España Nos vemos pronto por allá Seguramente cuando vaya Ya tú vas a estar allá Y vamos a vacilar En esos conciertos Que va a tener Entre Madrid y Barcelona Recuerden rápidamente Nuestras redes sociales Arroba Acá en Latino Arroba Daniel Pereira TM Arroba Juan Miguel Music Nuestro sitio web Acá en Latinoamerica Punto com Y nos despedimos Con el grito de guerra De Juan Miguel Juan Miguel Ese es impelable Hay gente que me dice Yo me sé todas tus canciones Me sé la parte donde dice Juan Miguel Juan Miguel En Acá En Latinoamérica Acá en Latinoamérica Junto a Daniel Pereira